Coutinho ya ha llegado a Barcelona y la verdad es que a Jerry Mina no le queda mucho ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os voy a contar cómo ha sido la llegada de Coutinho a Barcelona que ha llegado esta misma noche después de hacerse oficial su fichaje por el equipo Kule y cómo está la situación de Jerry Mina, el otro posible fichaje que se puede realizar en las próximas horas por el Barça Antes de ponerme con ellos te tengo que pedir dos cosas, lo primero, que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y recordarte que mis redes sociales son arroba doido arroba jaeras, por si te quieres pasar, oye, estás invitadísimo, eh Coutinho y Jerry Mina, Jerry Mina y Coutinho, dijimos que eran los dos objetivos del Barça para este mercado de invierno y efectivamente pues ya ha conseguido fichar a uno, ya sabemos que Coutinho es oficial, 120 millones de euros fijos más 40 en variables, le ha pillado la oficialidad del traspaso en el avión Coutinho salió en torno a las 6 y 7 de la tarde desde Londres dirección Barcelona estaba en Liverpool, viajó hasta Londres y de Londres cogió un avión rumbo a Barcelona donde ha llegado esta misma tarde noche, en torno a las 9 de la noche, 10 de la noche quizá un poquito después de que se hiciera oficial su fichaje acompañado de su familia ya lo dije ayer por aquí, Coutinho estaba con su familia en su casa esperando el ok para viajar a Barcelona en cuanto lo ha tenido, ha cogido el avión y se ha venido rumbo a Barcelona para firmar su contrato y para ser nuevo jugador del Barça y bueno, así ha sido su llegada, un poquito pues solo, acompañado luego también de Keavas Horacian su agente, del que ya vamos hablando meses, ¿no? que va a ser el hombre encargado de llevar a cabo esta operación su manager, Keavas Horacian, junto a Coutinho llegando al aeropuerto, muy contento Coutinho y por otro lado ha salido su familia por la otra salida por la salida principal, pero lo dicho, Coutinho ya está en Barcelona el lunes será presentado como nuevo jugador del Barça mañana creo que pasará ya las pruebas médicas el lunes pues hará la foto pertinente dará toques con el balón y será presentado en el Camp Nou por todo lo alto así que lo dicho, Coutinho es nuevo jugador del Barça ya está en Barcelona, ya ha llegado ahora queda firmar las cosas, protocolarizar como dice en el Barça la firma pero es un fichaje que al Barça le ha costado mucho trabajo Coutinho también ha puesto de su parte renunciando a la prima por su fichaje que era de 15 millones de euros todo para que se agilizara todo lo máximo posible y veremos a ver cuando puede debutar Coutinho mañana no, es decir, no puede jugar ese partido contra el Levante aún, aún es pronto pero podría jugar ya entre semana contra el Celta de Vigo, la Copa del Rey que juega el Barça esta misma semana o si no ya la próxima jornada de liga también lo tiene que decidir Ernesto Valverde pero por supuesto es un fichaje que le va a venir francamente bien pues para dar un poquito de oxígeno al resto de la plantilla así que lo dicho, ya hemos visto la llegada Coutinho ya está en Barcelona ya es oficial, ya lo habíamos dicho y el otro hombre, Jerry Mina ¿qué pasa con Jerry Mina? pues que ya hay un principio de acuerdo con el Palmeiras de 12 millones de euros el Barça quiere presentar el lunes a Coutinho y el miércoles a Jerry Mina así que Jerry Mina no tardará en hacerse oficial 12 millones de euros incorporará ya al Barça y Macherano se irá a finales del mes de enero rumbo al Javier Fortune chino así están las cosas en el Barcelona pero Jerry Mina pues falta por concretarse ciertas cifras pero vamos, está todo muy muy avanzado y parece que será próximo jugador de Barcelona en las próximas horas también quizá con Jerry Mina se esperen más hacia el martes a que pase todo el boom Coutinho que va a ser estos días hasta que el lunes se ha presentado pues Coutinho que no va a estar hasta la sopa y luego una vez acabe Coutinho pues ya empiecen con Jerry Mina el martes lo hagan oficial y el miércoles se ha presentado como nuevo jugador del Barça pero lo he dicho Jerry Mina también va a fichar por el Barça Coutinho también el Barça tiene todo muy avanzado ya su mercado de invierno pues sabemos que lo quería cerrar lo antes posible ya ha cerrado a Coutinho le falta a Jerry Mina pero bueno al final se va a salir con la suya y va a tener preparada la plantilla de cara a este mercado de invierno y veremos a ver cuántos jugadores salen porque se ha hablado mucho de jugadores como de Ulofeu que seguramente se había cedido al Inter Alex Vidal que también sonaba Rafinha Arda Turán son los cuatro jugadores llamados a salir del Barça en este mercado de invierno estaremos pendientes y nada antes de mí te quiero preguntar a ti que te parece esa llegada de Coutinho a Barcelona también en la llegada de Jerry Mina que está a punto de fichar por el Barça pues déjalo abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día no se siente hasta luego